Saludos, saludos mis suscriptores. En esta ocasión les quiero mostrar un video de un nuevo proyecto que traigo. Por ejemplo, ustedes ya conocen mi X100 Pad 2. Este X100 Pad 2 tiene la facultad de leer memorias EEPROM. Este es el adaptador del X100 Pad 2 con su zócalo para leer memorias. Y este es el adaptador con el mismo scanner de memorias. Quiero meterme en este mundo porque es muy sabido que se puede hacer muchas cosas con las memorias. Entonces les quiero mostrar unos aditamentos que compré para mi X100 Pad 2. Este es el adaptador que ya viene en el X100 Pad 2 y este también ya viene en el X100 Pad 2 de XTool. Entonces este va aquí, en esta parte de aquí. Entonces ahí y luego aquí trae un cable y se conecta a la pantalla. Este video nada más es para ver los complementos que yo compré. Y posteriormente voy a hacer videos de cómo pueden ustedes leer memorias con este X100 Pad 2. Entonces el primer elemento es este. Como pueden ver ahí tengo una memoria de hecho. Este se oprime hacia abajo. Y al momento de soltarlo agarra fuertemente la memoria. Entonces este de aquí. Como pueden ver la memoria está en un puntito. Que sería la patita número 1. Que sería este de aquí. Pura esquina trae un puntito. No sé si se alcanza a ver. Un puntito. Entonces aquí el zócalo también trae un puntito para que vean el 1. Ahí está. Todos tienen ese puntito. O esa muesca. Entonces este va aquí. Este lo agarran fuertemente. Y lo introducen aquí. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Trae estas de aquí para poderlo soldar. Pero a mí se me hace mucho más rápido. Tener este aditamento. Para desoldar la memoria. Y ponerla en el zócalo. Y ya poder leerla. Ese sería uno. Vamos a quitarlo aquí. Para mostrarle el segundo aditamento. El segundo aditamento es esta pinza. Esta pinza es de igual manera para leer memorias. Para pinzarlas. Para agarrarla con la pinza. Y así poder leerla. Muchas veces se va a poder hacer en el mismo circuito sin desoldarla. Y en otras ocasiones va a haber que soldarla. Pero esta pinza. La pueden agarrar el circuito sin desoldar. Agarrarlo fuertemente. Y de igual manera con este adaptador. El rojo que está aquí. Es el número 1. Entonces va a ir de esta manera. Para que coincida con el puntito aquí. Esto es nada más un aditamento que yo estoy empezando a adquirir. Para posteriormente hacer videos. De cómo leer memorias. Y para qué se leen las memorias. Luego lo ponemos de esta manera. Lo que pasa es que. Tengo este adaptador. Y la verdad no le he sacado el provecho necesario. Entonces. Para qué quisiera leer una memoria yo. Una memoria. Muchas veces estas memorias guardan lo que es el código de la llave. Muchas veces hay que leerlo. Para que el escáner lo desifre o la calculadora. También se puede leer esa memoria. Para bajar kilometraje. También se pueden leer este tipo de memorias. Para modificar algo en el módulo. Por ejemplo del airbag. Todo eso les voy a enseñar. Pero esto va a ser más adelante. Primeramente. Voy a empezar a comprar los aditamentos. Para posteriormente. Empezar a subir videos básicos. De cómo leer memorias. Para qué leer memorias. Entonces también me compré lo que son. Estas pinzas. Antiestática. Porque al momento de. De estar. Maniobrando con estos elementos. Tenemos que usar ciertas herramientas. Y tener ciertos cuidados. También tengo una pulsera antiestática. Que me pongo en el pie o en la muñeca. Y se aterriza. Para así tener el cuidado necesario. Bueno. Espero que les guste el video. Y esperen más videos de su amigo. De RB Automotriz.